Estamos con un vídeo más, aquí ya soy Miguel Y Se preguntarán por qué de noche Es que Elida me estaba diciendo, yo no miro Yo no miro, es que fíjense que al momento de que Hicimos lo de las láminas Que por cierto ya lo mostró, Elida ya lo mostraste En los vídeos anteriores Yo compré una Mi bombilla contra zancudos Y así quedó, pero La plafonera está así Entonces Elida me estaba diciendo de que De que quería lavar trastes, y no podías Porque estaba muy oscuro en la noche No, y tan oscuro Muy oscuro y Y está oscuro Amor Sí, mire, ya está muy oscuro Y tengo que lavar los trastes No solo trastes, que otra cosita Y vengo aquí y miro Oscuro, no me gusta Y como eran gatos Te da miedo a los gatos ¿Cómo de? Agarrame 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 aquí gatos No, es que como les iba a ir Si no te voy a hacer este caso No, es que puse la Mira, puse ese El octogonal allá Pero está muy para acá No lo había medido Tiene, agarrame aquí Y como Y como Y como fíjate de que Lo puse ahí Porque pensé que iba a llegar el cable Mira pues Es que Miguel Miguelito Yo solo lo puse Pero así nada más Entonces Ya no me cayó el agua Ah, ya no te cayó el agua Ya no No, mire, lo estamos haciendo ahorita de noche Porque ahorita viene de trabajar Y me dijo Elida Ah, porque como estaba lloviendo Yo había recio Muy recio Ah, tú me dijo el favor Haceme el gran favor Dije, los gatos me asustan No, es que ¿Te recordás que como Sonaba la lámina Cuando pasaban ahí corriendo? Ah, sí Vaya Entonces yo le dije No, Miguel Le dije Yo quiero prender a que sea la luz Para 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 que se vayan Que se sienten Los gatitos Es cierto Que por los ratones Son buenos Pero ¿Cómo me lloran? ¿Qué será? Que como vienen a llorar A llorar Andrán en Brahma Agarrarme aquí No, y Lo que pasa es que yo Uy, se cae Lo que pasa es que yo lo puse Pero lo puse muy para allá Entonces tiene que quedar Por lo menos para acá Para que se casen el cable ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a poner una bombilla ahí? Sí, vamos a poner una bombilla aquí ¿Pero por qué no la pones en el centro? No, porque no caza el cable Oh ¿Y si así es que mío? Miguel Poniendo una bombilla A lo chapín ¿Qué bonito ese aparatito? ¿Qué es? No entra Muy duro No se cae No me va a quedar en la cabeza Espera en el próximo video A ver si me caes en la cabeza Tanto tú No, pero fíjate de que Ah Aquí tengo que Ah, este es todo el lente No, y fíjate que este tiene calidad Porque no es alámbrico No No, así con carga Nada más Oh, ya Ah, por cierto Ya tengo lentes Quiero ver Ahora Ahora te lo voy a molestar No, lo que pasa es que Y cómo sirven los lentes De que sirven si Amor, ¿y eso qué es? ¿Cuál? Eso por qué me lo haces ahí? Ah, es que lo que pasa es que era supuestamente para matar los mosquitos Ay, Mili, ¿por qué es ahí? Tendría que estar adentro Ah ¿Por qué lo conectaste ahí? Es que viste que yo lo traía y lo boté Y ya lo sirvió Ay, no, Miguel Me da miedo tocarlo Cuando se ve un ratito ahí Solo voy a Ya Vamos a bajar la palanca Porque Como tengo que ¿Cuál es que tiene que apagarse el teléfono? Se van a apagar las luces Se van a apagar las luces Que se apaguen las luces ¿Cuál es la palanca de aquí, amor? Ni idea ¿No se apagó? ¿No se apagó? Así me quedó mi nylon Bien bonito Creo que es al otro lado Está adentro Eh, miren, pues Yo hice una gracia ahí De hacer una a mí Para meter cepillo Queda bonito No sé, pero Queda bonito ahí Que se ha guindado Si encontraste Ya Ya se apagó la luz Ya se fue la luz Cuando las luces se apagan No, lo que pasa es que Lo que pasa es que si 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 Ya está bien Es amable Ya se está oscuro Ya está entrando la tarde Eh, imagínese Imagínese en lo oscuro Es muy feo, ¿verdad, amor? Sí Y esa Esa Eso que lo vas a hacer Lo vas a tirar Que no sirve Mira, mira cómo es esto Pero yo no entiendo Por qué pusiste la bombilla ahí ¿La bombilla? Esa Ah, porque ¿Para qué es? Esa era para Para Esta era para Un de los francudos No, pero Tiene que estar adentro ¿Cuál está? Sí Ah, no, me parece Ya no, si no te estoy diciendo Que la boté, pues Porque esa tenía que Esa la puse en el cuarto Tenía que Tenía que Estar así ¿Cómo se llama? Tenía que estar así Tenía que dar luz Luz Y ahora Solo da Solo da la luz De mosquito Y no alumbra Pues esa es la cosa Que no alumbra Y puedes hacer ese trabajo Fíjate que sí Sí, chapulincitos No, no Los chapulines quedan Excelentes Mejor que el chapulín colorado No, es que ya lo iba puesto Porque como tú me dijiste Que la quedaste en el centro Entonces No, es que sí La luz La luz Sí Es indispensable Pues Porque La luz De eso me llegué yo Pero De eso me llegué yo Pero fíjate De que como no No llega No llegaba al cable Aquí va a quedar Un poco largo No importa ¿Y qué tal El día de Semana Santa? Bien Trabajando Trabajando Sí Trabajando Trabajando Y caldito pescado Comiendo Y se preguntarán ¿Por qué de noche Están haciendo las cosas? Es que me urge De noche Porque urge Urge No, no te pueda que decir No hay No hay como O sea No hay un Un foco Y Y Y como Al ritmo Le digo Que dice Que le da Trabajando Le da miedo Desde el plano No solo Lo canto Suponente Que No sé Aquí está Bien Bien abierto Así va Alumbrame aquí Por Y Si estamos ahí Con el foco De ahí Ajá No me quites El foco ¿Por qué? Y Y Y Uno Cualquier ruido Pues la luz Lo primero que enciende Ajá Te queda en la cabeza En la cabeza En la cabeza En la cabeza Hoy con los lentes La pura agua Mira Ah No ahorita Sí No y Y Y Y Y la verdad Que Que quería hacer Un trabajito así Más o menos Bonito Porque No solo Se mira bonito Aquí Y sin luz Como que No va ¿Cómo es eso Que si no es una cosa Es otra Y así Uno va arreglando Componiendo Quitando Viendo que falta No hay mucha Mucha gente Decía ahí De que De que Muchas cosas Pero como Todos nos aquí Es de Ni cuidado Entonces nos presta Y Y pues La verdad Es que Esto Estamos Aquí viviendo Pero Ahí Dejamos Ese tema Y La La cuestión Es que vivamos Bien ahí Juntos Contentos No solo Muchos dicen He visto Y me dicen Será que Ustedes son Una pareja Así En la vida Real Pues Yo no siento Que actúo Ni nada Si yo soy Así Enfrente Hacia atrás Algunos Tienen que Soy creída Pues No lo soy Pero si soy creída Pues Hablen Mi vida Mi adiós En acá Yo que se Yo Como dije Miguelito A veces No 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 Pero No Pero Así es No Toda la vida Risa Risa Amor Tiene unos Momentos Estoy metiendo Presión Pero Mi amor Ya voy Pues Bueno Vamos Fue Me dijo Vamos Seca Yo Mira No Mira Te voy a Alumbrar No puedo Quitar Aquí La cámara Porque No Pero Ahí Está Mira Ya La luz Listo Siempre Alumbrame Porque Te voy a Alar Esto Para Yo voy a A jalar Este Ese Torosito Negro Ah No Eso Lo vamos A Hacer En otro Video Pero Es sorpresa Lo que Vamos Hacer Vamos A ver Esto Negros Y Ahí Solo La bomba Y Listo Ahí Solo La bomba Y Listo Ya Vieron Pues Este Es Un Buen Trabajo Lo Para Que Tiene Que Poner No Que Si A veces Uno Quiere Cepillarse Los Tien Que No 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 Hay que Amarrarlo Con Algo Ojalá Al Otro Vamos a ver si enciende Vamos a ver A la una A las dos Y a las tres Oh, funcionó Ya tenemos luz No, lo que pasa es que Ay, que te De veras que sos Ah, sí, ¿sabes? ¿Qué va a ver? Lo que pasa es que Vamos a ver Lo que pasa es que servía Servía bastante la luz aquí Qué bonita Ella me estaba diciendo Mi luz, mi luz, mi luz Entonces ahí estaba Mira, es que aquí vi la luz Pero se dieron cuenta que Al momento que se Que se botó ahí Se botó ahí Pues se terminó todo Pues ya vieron ahí Como está de negrito Y todo Y tu lamparita de zancudo ¿Qué le hiciste? Pero no mira pues De que De que yo mismo La 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 fregué Pues es que la compré Y supuestamente La tenía que ser igual aquí Yo bien emocionado Mira mi bombilla Y se me resbala Ya está igual que Chao del 8 No, yo Yo vi que me dijiste Mirar la bombilla Pero yo no Mirar la bombilla Y se me resbaló Y se me cayó Y al momento que la quise poner Eh Se le cayó Una cosita adentro Y no sirvió Ya Lásima No, ahí déjala De todos modos A ver que Pero si ya tenemos luz Ahí Eso es lo importante Porque como decía Alia No, así que quiero mi luz Quiero mi luz Y tiene razón No, es que ya se bonito Que venimos de trabajar Entonces le dije No, de una vez se la pongo Le dije No, porque tú me dijiste Si quieres ponerla mañana así Pero ahorita que hay tiempo Le dije Porque esa ahí me queda O sea Siempre hay casos así De que Si Uno no se imagina Y si no se la pongo ahorita A ver hasta cuando Le dije Sigo sin luz Y lo que pasa Que ahora Aquí se quedó el hoyo Mira Ahí quedó el hoyo Pero como Oh, si es cierto Ahí hubiese hecho un hoyito Pero no daga No Lo que pasa Como tú me dijiste Lo quiero en medio Y que si vine yo Y lo torné en medio Pero no me recordó Llegar el cable Y si yo te lo pido hasta allá También lo torné hasta allá Pero no pensás No, yo voy a comprar más cable Pero es más trabajo Que hay que añadir Y urgía La verdad Entonces me urgía la luz Entonces ahorita Ahorita hicimos eso Pues ahí quedó calidad Bueno Si, está bien Bueno Miguelito Ya puso una bombilla Y excelente trabajo Bravo Bueno Nos vemos Adiós Bueno Law Vamos a ver